Bueno chicos y chicas, seguimos con más Quantum Break, sí, exclusivo de Xbox One. En este caso hablamos de su historia, una historia que la verdad es que más parecida va a ser a una película que a un videojuego. Por tanto esto, por un lado está muy bien, pero por otro lado da miedo, ¿no? Da miedo que dejen caer todo el peso del juego a la historia y se olviden de la jugabilidad. Cosa que de verdad no creo que ocurra con Quantum Break. Pero vamos a hablar de esa historia, una historia muy currada y sobre todo una historia que nos deja un dato más que importante y para mí bastante esperanzador, ¿no? De cara a la calidad narrativa del juego. Y es que la historia de Quantum Break no va a quedar abierta de cara a futuros juegos y esto es algo más que bueno. A ver, sería malo si disfrutamos mucho del juego y esperamos con ansia una secuela. Pero precisamente es bueno porque, bueno, yo creo que narrativamente va a aumentar bastante en cuanto a la historia va a ser mucho más enriquecedora, ¿no? Una historia que comienza y se cierra en el mismo juego y creo que esto desde luego es bueno para el juego, ¿no? A falta de dos meses para que este esperado Quantum Break salga a la venta en Xbox One este próximo 5 de abril, el portal DualShockers le preguntaba al director creativo del juego Sam Lake sobre la continuidad de este juego. Así, asegura que la historia narrada en Quantum Break se va a resolver en el propio juego sin dejar el final inconcluso de cara a lanzar futuros lanzamientos en esta nueva IP desarrollada por Remedy, ¿no? Por esto no quiere decir que, bueno, Quantum Break sea un juego único, aunque la historia que narra el título va a tener un principio y un final marcados en el mismo, ¿no? Se van a mostrar elementos y curiosidades que no se explicarán en profundidad, dejando abierta la posibilidad de futuros lanzamientos en el mismo universo, pero con diferentes historias. De este modo, Sam Lake concluía diciendo, nada se puede asegurar porque en esta industria es imposible saber de antemano cuándo es un buen momento para continuar con una IP y, bueno, si es que existe ese momento, ¿no? Pero nos quedamos con ese titular, chicos, con esa gran noticia, yo creo, la historia de Quantum Break no va a quedar abierta de cara a futuros juegos, va a ser una historia muy bien cerrada y, sobre todo, muy bien argumentada. Así que estaremos con mucha ansia aquí preparados para disfrutar, como ya sabéis, ese Quantum Break el próximo 5 de abril. ¡Suscríbete al canal!